Estimados vecinos y vecinas, les habla el periodista José Fica y esta es la información del momento. Con un consejo municipal dividido y mucha incertidumbre, los concejales de la comuna de Ñiquén se mantienen a la espera de elegir un nuevo alcalde suplente entre sus miembros. Según trascendió, fijaron plazo hasta este viernes 28 de abril para que la secretaria municipal, Marcela Elgueta, los convoque a una sección extraordinaria. Tal como en el famoso poema Todas íbamos a ser reinas, del insigne poeta nacional Gabriela Mistral, Ñiquén se mantiene el suspenso de una historia en la que debido a algún obstáculo, algo no ocurrió como se esperaba. Es decir, de una manera hábil, la actual administración de Manuel Pino, representada por su alcalde subrogante, Gerardo Jara, anunció a los concejales que un inconveniente impediría convocar a una sesión extraordinaria en Ñiquén específicamente para elegir a un alcalde suplente en reemplazo de Manuel Pino. ¿Cuál sería ese inconveniente? La duda de si corresponde o no elegir a un alcalde suplente antes de 45 días en que se mantenga ausente la primera autoridad comunal, plazo supuestamente inamovible y que se debería respetar antes de elegir a un alcalde suplente. En contraste a esta oposición, algunos integrantes del Consejo Municipal citaron la ley 18.695. En su artículo 52 indica que cuando el alcalde se encuentra afecto a una incapacidad temporal superior a 45 días, el Consejo designará entre sus miembros a un alcalde suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio en sesión especialmente convocada para tal efecto. Y en el caso del alcalde Manuel Pino, lo que sucede es que se ha decretado arresto domiciliario total y prohibición de acercarse al municipio de Ñiquén mientras dure la investigación, la cual se extendería por el plazo de siete meses, de acuerdo al informado por la fiscal del caso. Es decir, el alcalde Manuel Pino estaría ausente por más de 45 días, por lo que a juicio de los concejales y según la ley, correspondería convocar lo antes posible a una sesión extraordinaria para elegir al alcalde suplente. Para resolver esta controversia, el alcalde subrogante Ñiquén, como decía Gerardo Jara, dijo que esperará la respuesta del controlor regional de Ñuble. Sin embargo, de acuerdo a las versiones entregadas por algunos integrantes del Consejo Municipal, trascendió que independiente de cuando llega al municipio la respuesta del controlor, la elección del alcalde suplente sería realizada sí o sí este viernes 28 de abril. Los concejales insisten que la responsabilidad esta vez recae exclusivamente en la secretaria municipal Marcela Elgueta, quien tiene por ley la facultad de citar a una sesión extraordinaria para elegir al alcalde suplente, cuestión que hasta el momento no ha sucedido. Gracias por informarse. Les saluda su amigo periodista José Fica.